Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír con esa carita que me gusta a mi Eres tan hermosa y solo pienso en ti, no te alejes nunca o voy a morir Porque si me dejas para que vivir ¿Qué pasa mi amor? Que quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos, juntos los dos Quiero decirte cosas bonitas, luces preciosas y no limitas esas caricias que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir y vivo para ti, recuerdo aquella tarde en que me diste el sí Y con tus palabras yo me convencí de que en esta vida no hay por qué sufrir y que nuestra historia nunca tenga un fin Yo Yo ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos 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 los dos Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz Me siento muy feliz de verte sonreír Con esa carita que me gusta a mí Eres tan hermosa y solo pienso en ti No te alejes nunca o voy a morir Porque si me dejas para aquí vivir Yo ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos Juntos los dos Si un mar Si un mar Si un mar Si un mar Quiero decirte cosas bonitas, luces preciosas y no limitas Esas caricias que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir y vivo para ti Recuerdo aquella tarde en que me diste el sí Y con tus palabras yo me convencí De que en esta vida no hay por qué sufrir Y que nuestra historia nunca tenga un fin ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.